¡Suscríbete al canal! Buenas noches, señor alcalde. Tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal. Víctor Nava, buenas noches. Buenas noches, Paco, y buenas noches, como siempre digo a todos tus televidentes. No, no, son de todos, de todos los televidentes de Benarmada. También nos ve mucha gente de otras localidades. La verdad es que, afortunadamente, la penetración del medio es muy aceptable. Alcalde, bueno, pues una semana más, temas que comentar y lo más reciente, el pleno. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el pleno? Bueno, el pleno de ayer, bastante bien, creo, en lo que a puntos y temas llevamos al pleno. Y creo que hemos hecho un pleno bastante equilibrado y hemos sacado adelante algunas propuestas que son bastante interesantes para el municipio. Pero lo vi algo farragoso en lo que a intervenciones se refiere. Yo me gusta dejar que haya debate y que los grupos políticos participen, pero tengo que mantener el orden. Y eso me está costando... No es fácil, no es fácil. No, además hay grupos que no respetan tanto su turno de palabras y suelen hacer interrupciones. Y es algo con lo que tengo que aprender a lidiar. Y les pido una y otra vez que sean educados, que dejen hablar a los compañeros, pero está costando, está costando. Eso realmente... Bueno, usted tiene capacidad para intervenir porque es el presidente. Evidentemente. Pero realmente es como si usted hiciese de moderador. Claro, hombre, entiendo que la figura del alcalde-presidente es la figura del presidente y alcalde de todos los miembros de la corporación y de todos los ciudadanos y ciudadanas de Belalmádena. Independientemente del color político por el que me presenté. Yo tengo que ser equitativo con todas las fuerzas políticas. Tengo que dar el mismo turno de palabras al PSOE, a PP, a Podemos, a Ciudadanos. Lo que sí les pido es que entre ellos se respeten y cuando no lo hacen, claro. Que se le entiendan, ¿no? Que se le entiendan, claro. Porque hay veces que está debatiéndose, esto me lo permite el alcalde, habla uno, le provoca que le conteste y en ese momento como da juego el debate lo hace, pero llega un momento que ya se... Claro, yo mientras haya juego, mientras haya debate, no me importa que se acerque en postura. Que fluya, que fluya. Efectivamente, pero no soporto esos debates huecos que ya nos llevan a la Junta de Andalucía o al Gobierno de la Nación. Nosotros tenemos que solucionar los problemas de Belalmádena. Y solo cuando un tema nacional o autonómico afecte directamente a Belalmádena, como por ejemplo el caso del Pleno de hoy de la Fonda, pues entonces hablamos un poquito, si queréis, de la comunidad autónoma. Pero mientras tanto, no, mientras tanto vamos a centrarnos en lo que es Belalmádena, que es lo que nos interesa a los vecinos y vecinas. ¿Ha acordado usted con los demás grupos un orden de intervención? Bueno, el orden, me imagino que era de menor a mayor. ¿Los tiempos, eso se ha acordado? Bueno, hay un reglamento, no existe un tiempo específico de intervención. ¿Hay algunos ayuntamientos que establecen un tiempo, se ponen de acuerdo? Porque tienen un propio reglamento, tienen un reglamento propio. Aquí no hay ese caso. No, no existe, aquí nos regimos por la ley de base, donde existe un reglamento general para todas las corporaciones. ¿Y no cree usted que quizás...? Pues sí, lo he pensado alguna vez. Para limitar los tiempos, las intervenciones, más que otra cosa, por dar fluidez. Sí, sí, quizás en el futuro. Lo que pasa es que un debate demasiado encorsetado también evita a lo mejor que haya propuestas o que haya intervenciones que enriquezcan ese debate. ¿Y eso qué suele decir? ¿Se vacian los plenos de contenidos? ¿Se llenan de contenidos? ¿En el caso de Benalmadena, cómo son? ¿Están llenos de contenidos? Nosotros intentamos desde el gobierno que estén llenos de contenidos. Y todo lo que llamamos a pleno son propuestas interesantes y beneficiosas para la ciudadanía. Por eso, cuando el debate, desde el punto de vista de la oposición, se sale de lo que beneficia Benalmadena, intento reconducirlo. Pero, te vuelvo a insistir, Paco, no siempre es fácil. Lo que, claro, es que eso a veces puede ser, y me lo van a permitir, porque, bueno, uno también hace mucho debate, no tiene nada que ver los plenos, pero son estrategias también, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero creo que estamos en un momento donde los ciudadanos están ya bastante cansados de la crispación política y nos están pidiendo respuestas y soluciones. Entonces, andar rellenando debates vacíos no vale para nada, creo. En mi opinión, creo que no vale para nada. Entonces, hablando de temas importantes para Benalmadena, tengo yo aquí una relación de asuntos que, bueno, durante la semana, y la verdad, en este caso sí creo que son de gran importancia para Benalmadena, de lo que le interesa a los ciudadanos, como usted decía. Los terrenos para ese nuevo instituto, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por fin se va a hacer algo? ¿Cuándo va a llegar? Bueno, pues, por fin, hoy hemos iniciado esa innovación en el PEGOU para poner a disposición de la Junta los terrenos necesarios para un instituto en Benalmadena Pueblo. Y digo en Benalmadena Pueblo porque es la zona de expansión del municipio. Es cierto que el anterior gobierno puso unos terrenos a disposición de la Junta de Andalucía, a disposición de la Delegación de Educación, pero estaban en una zona alejada de donde está creciendo el pueblo actualmente, el pueblo está creciendo por la zona de las Tupas. Los informes que llegan desde la Delegación, desde Planificación en Educación de la Junta de Andalucía, nos dicen que la zona donde más alumnos, donde más crece, donde más expansión está habiendo en Benalmadena, es la zona de Benalmadena Pueblo. Entonces, se hacía necesario buscar un terreno en las inmediaciones del pueblo. Ya estuvimos durante la anterior legislatura exigiendo al gobierno, por aquel momento, de Paloma García y del Partido Popular, que buscase terreno. Ellos decían que no había terrenos en el pueblo. Y bueno, ya al final de la legislatura encontraron un terreno y el terreno no cumplía los metros necesarios para la construcción del instituto. Entonces, ellos planeaban una expropiación de un terreno privado, de una parte de ese terreno privado. Eso complicaba porque los plazos se alargaban, porque había que ir al consultivo, porque requería una serie de procedimientos que lo que hacían era alargar en sí todo el proceso de poner ese suelo a disposición de la Junta. Nosotros, en un mes, hemos llegado a un convenio con la parte privada y en ese convenio hemos conseguido que esa parte privada nos ceda a través de un convenio urbanístico parte de esos metros que necesitamos para ese suelo público. Y a partir de ahora que empieza la innovación y esa exposición pública, estimo que en cuatro, cinco o seis meses podremos decir que los terrenos ya están a disposición de la Junta. ¿Y esos terrenos están dónde, Alcalde, dónde exactamente me ha dicho? Pues justo al lado del Mariposario, en Ritamar. Una zona muy bonita también, por cierto. Sí, y además que es la zona, vuelvo a insistir, de expansión del municipio y la Armada de la Puebla no tiene un instituto como tal. Y claro, y esto que usted, en este caso, se han dejado llevar por esos informes que le facilitan desde la Junta de Andalucía en cuanto a ese tema, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una comisión, aparte de ese informe de zonas de expansión del municipio, existe una comisión de escolarización que todos los años se reúne a principio de curso, que es donde se van analizando los datos de estadística que existen sobre los alumnos que empiezan en primaria, que luego acabarán en secundaria y que posteriormente irán al instituto. Y ahí ya podemos planificar dónde está la mayoría de alumnos. ¿Y por qué? ¿Y qué ocurre? ¿Que al anterior equipo de convenios llegaban otros informes? No, eran los mismos informes, pero bueno, creo que son cuestiones de prioridad política, ¿no? Entonces, pues, yo siempre dije que cuando no hubiese terrenos públicos había que llegar a acuerdos con privados a través de permuta o a través de convenios, pero que el terreno tenía que estar en menor manera de la Puebla. Y el Partido Popular pensó en aquel momento que ellos solo trabajaban con terrenos públicos y el único terreno público con metros suficientes para construir un instituto estaba en la zona de, dicho vulgarmente, las tetas de Doña María, que es por debajo de donde está actualmente el colegio de Mariana Pineda, ¿no? Entonces, esa zona estaba alejada de la zona de expansión del municipio. Nosotros siempre apostamos de que si no había metros suficientes en un terreno público había que buscar un terreno privado y habría que llegar a acuerdos puntuales con promotores o con los propietarios de los suelos para conseguir ese suelo. Parece que esa idea caló también ya a final de la legislatura en el anterior gobierno y ellos, pues, efectivamente, había un terreno, una zona verde, que no tenía los metros suficientes, pero intentaban expropiar a través de un privado y sumar los metros que necesitaban. Y, alcalde, a partir de ahora, vamos a ver, para aquellos que no tenemos ni idea, ¿vale? Sí. Si usted imagínese, bueno, pues yo mismo, no hace falta, pero bueno, en cualquier caso vamos a empatizar con los muchos padres que nos están viendo y que viven por allí cerca. ¿Cuál es el proceso que resta? Bueno, el proceso ahora es de, si inicia esa innovación, hay que cambiar esos elementos en el PEGOU, un periodo de exposición pública y se culminará el proceso de que todo ese suelo sea educativo, pues posiblemente en seis meses estará listo. A partir de ahí habrá que ponerse en contacto. Ya, de hecho, tenemos una reunión con la delegada de la Junta de Andalucía para los próximos días, pero habrá que ponerse en contacto con la delegación de Educación, poner esos terrenos a disposición de la Junta. La Junta tendrá que incluir en sus presupuestos, que ya serán los presupuestos, porque los de 2016 empiezan a elaborarse ahora, serán para los presupuestos de 2017, yendo bien la cosa, ¿no?, y la situación económica que lo permita, pues incluirá ahí la partida para la construcción de un instituto en Benalmádena. A partir de ahí se empezará a construir en 2017, y con un poco de suerte, no quiero engañar a mis vecinos, decirles, no, esto está ya para el año que viene. No, 2017, 2018 posiblemente podamos contar con un instituto. La idea es que esta legislatura se quede hecho. Porque, lamentablemente, no es un botón que se aprieta y ya está, es un largo proceso. No, y además, fíjate, Paco, que ha pasado lo mismo con el kilómetro 222, ¿no?, que es una cosa inminente. Ves lo preguntarán, me lo ha quitado usted ya, hablando de los largos procesos. Vamos a ver, alcalde, yo, siempre que me siento aquí, bueno, pues sacar los temas que durante la semana están rondando, ¿no?, y que usted ha tratado, y que se hacen desde el ayuntamiento, y, bueno, en este tema del kilómetro 222, bueno, pues yo ya recuerdo de la primera vez que se puso la primera piedra, ¿no?, con Enrique Moya, Javier Arenas, y, bueno, pues aquí también ha pasado por otros alcaldes, ¿no?, y la verdad es que este tema ya está un poco confundiendo a los ciudadanos, porque, vamos a ver, la controversia esta, y todo, voy a ver si intento, porque lo que intento es informarles, en el mismo tiempo preguntar al alcalde. Hace unos días el diputado José Luis Centella, bueno, pues había preguntado en el gobierno de la nación por este tema, y parece ser, dijo, que prácticamente no había nada. Cierto. Hombre, yo no quiero poner en duda la palabra de nadie, ¿no?, pero, ¿qué está ocurriendo? Bueno, fue a raíz de una respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado José Luis Centella, que anteriormente preguntó también nuestro diputado Miguel Ángel Heredia, y la respuesta del gobierno de la nación siempre es la misma, para hacer esos accesos hace falta un convenio que no está firmado, y ese convenio puede tardar siete, ocho meses. Pero ya voy más allá, es que los presupuestos generales para el año 2016, que ya han empezado su elaboración, de momento no se recoge ninguna partida para hacer esa infraestructura en Mera Almadena, y estamos hablando de 17, 18 millones de euros, que es una partida importante, que debería de aparecer. Yo, la sensación que me da es que todo esto es voluntad política, y ya en el año 2010 estuvo aquí Mariano Rajoy y estuvo Javier Arenas, y hoy, seis años después, seguimos sin saber absolutamente nada. Es cierto que la alcaldesa dice que tiene un documento del Ministerio de Fomento según el cual se da luz verde a la realización de los trabajos de esa infraestructura. Pero, mire usted, yo desde el ayuntamiento puedo hacer un documento en el que diga que voy a arreglar tal o cual barrio, pero eso no significa que lo vaya a hacer de forma inminente. Pero, bueno, perdona, momento, alcalde, pero ese documento no está firmado en el ayuntamiento, está firmado por el Ministerio. Por el Ministerio. Por el Ministerio, hombre, no... Y usted ese documento no le da veracidad porque ve que no hay movimiento. Vamos a ver, es un documento, pero un documento se tiene que sustanciar con una partida presupuestaria... Que no hay, de momento. ...con un proyecto de momento, no. Lo mismo me equivoco, y los próximos días vemos aparecer esa partida presupuestaria. Sería una buena noticia. Hombre, por supuesto, nosotros lo que queremos es arreglar el problema. En cualquier caso, el Partido Popular, ¿qué fecha le ha puesto? Digo, porque cuando llegue la fecha veremos, ¿no? A ver. Bueno, el otro día me decía un amigo que se había creído la propaganda del Partido Popular durante las elecciones, y me decía, hombre, salimos del atasco, ¿no? La alcaldesa ha conseguido dos millones. Y me decía que había escuchado a la alcaldesa en alguna que otra rueda de prensa hablar de que para final de verano se empezarían las obras. El final del verano, estamos a mitad de verano, y yo le puedo decir que no sabemos nada, absolutamente nada. De hecho, tengo una cita pedida para el mes de septiembre con la Secretaría de Fomento para averiguar en qué proceso, en qué momento nos encontramos. El anterior, perdona que soy un poco incisivo con este tema, sobre todo pensando en los vecinos. Bueno, hace unos meses, antes de las elecciones, la anterior alcaldesa estuvo reunida aquí en el propio ayuntamiento con la ministra, y bueno, enseñaron unos borradores y tal. Sí, también estuvo, entonces no era presidente, era líder de la oposición, Mariano Rajoy, seis años. De seis años ahora hemos visto algún cambio. Bueno, Mariano Rajoy firmó que estaba de acuerdo en hacer esa infraestructura. Él ha tenido, este va a ser el cuarto presupuesto que hace, que está en el gobierno. Ya podía haber destinado medios económicos a la realización de la infraestructura. Nosotros tenemos un problema grave aquí en Benalmadena. Somos un municipio turístico. La que se lía todos los días para entrar y salir de Benalmadena es horroroso. Yo me quiero comprometer con mis vecinos, sin engañarles, a impulsar todo lo que se pueda para que esta obra se acometa lo más rápido posible. Pero no les voy a engañar, ni les voy a decir que la semana que viene, ni a final de verano, ni que a primeros del año que viene va a estar todo disponible, porque no es cierto, porque no es cierto. Entonces hay que ir con la verdad por delante. Decía su compañera, en este caso de corporación, bueno, en ese equipo de gobierno, también junto a su compañero de partido, no de usted, de ella, Elena Galán, que para ella era el gran timo del Partido Popular. Hombre, porque de cara a unas elecciones municipales se le anuncia a todos los vecinos, porque eso además costó un dinero, pagado desde el Ayuntamiento de Benalmadena. Una campaña publicitaria, además de una campaña de dípticos que el Partido Popular dice que pagó, pero que lo cierto es que el logo era del Ayuntamiento y firmaba como alcaldesa de Benalmadena. Y bueno, en esa campaña decían que ya salíamos del atasco, que ya estaba todo arreglado y que en breve se iba a solucionar el problema. La realidad la vivimos a diario. Y sí, que si mañana o pasado aparecen los presupuestos, usted diría, lo siento. Hombre, pues yo creo que nos vamos a congratular. Yo el primero y todos los vecinos y vecinas de Benalmadena. O sea, eso quiere decir que para el año que viene habrá dinero, habrá una cantidad presupuestaria destinada a la construcción de esa infraestructura. Ojalá. Él decía, y perdona que me agarre un poco las declaraciones de José Luis Centella, que bueno, que mientras que eso llegara había que buscar algunas maneras, formas, y de dotar ese lugar de seguridad, porque es cierto que es muy peligroso, sobre todo ahora que soportamos la cantidad de turistas que nos llegan, ¿no? Y ya no solamente para Benalmadena, somos para todos. Yo vivo en Fonjirola y también a mí me afecta, ¿no? Sí, es un problema. Yo ahora, antes de venir aquí a la televisión, salí por El Higuerón, he intentado entrar por... y es horrorosa la entrada. Es un problema diario. Sí, le he informado al concejal de movilidad que tiene que plantear algún dispositivo ya para el mes de agosto y para las semanas que quedan de verano. Regulación de tráfico, ayudar abajo o algo, ¿no? Efectivamente, sí, sí, porque si no, las colas se montan, llegan hasta la gasolinera. Y sobre todo, alcalde, perdona, el más recuerdo que se van a llevar de Benalmadena, ¿no? Hombre, vuelvo a existir, somos un municipio turístico. Ya, la verdad que sí, además estamos en el centro. Claro, tenemos que dar lo mejor al turista y al visitante. Yo creo que alguien que viene y se tira una hora para entrar a Benalmadena no se lleva un buen recuerdo. Somos conscientes de ello. Bueno, alcalde, de ellos decían una cosa, ahora parece que es otra. El tiempo dirá quién tiene la razón, quién no, en cualquier caso. Y de ese tema, pues algo muy parecido y de verdad que es un tema muy farragoso. El concejal Manuel Arroyo denuncia la mala praxis presupuestaria realizada por el PP para lograr un superávit real a costa del impago de proveedores. Pues aquí, hombre, aquí este humilde presentador se encuentra en esa situación que, cuando estaba en el anterior alcalde, pues me dijo una cosa y ahora usted, o en este caso su concejal de Hacienda, me está diciendo otra. Bueno, la realidad de ese superávit presupuestario es que se consigue gracias a que no se pagan los proveedores. Esa es la realidad. Es así de sencillo. Y puedo dar cifras concretas de empresas a las que se le debe mucho dinero, pero creo que no es el lugar ni el momento de darlas, ¿no? Pero se le debe a empresas y empresas se le deben 7 millones de euros. Y así podríamos contar. Nosotros hemos calculado sobre unos 17, 18 millones de euros en facturas, entre las que no está consignado el dinero para pagarlas y entre facturas que ni siquiera están contabilizadas hoy por hoy. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas empresas ya han denunciado al Ayuntamiento por impago. Y además estas facturas vienen ahora y ahora hay que pagarlas en vía ejecutiva, porque existe una sentencia, una demanda, además con intereses. Lo cual está suponiendo un coste también bastante elevado para las arcas municipales. Entonces, cuando el concejal Manuel Arroyo habla de mala praxis presupuestaria, quiere decir que para vender un superávit que no es realidad, pues se optó por no pagar a proveedores. Y en el presupuesto de este año 2015 se han pagado los proveedores del año 2014. Con lo cual estamos en 2015, tenemos que seguir trabajando, tenemos que terminar el año y no tenemos ya liquidez para poder adelantar. Sí, que hay muchas partidas que ya están agotadas a medio de año. Sí, sí. Entonces, pues es un problema, es una mala praxis presupuestaria. ¿Qué es más importante? ¿Mantener un superávit ficticio o pagar y estar al día al corriente? En el año 2012 creo que se hizo un plan de pago a proveedores donde se liquidó la deuda completa con proveedores. Pues eso es que yo ahí se entendía que tú... Entonces, ¿por qué...? Se puso a cero el contador, ¿no? En el año 2013 aparecieron nuevas facturas y se volvió a poner a cero. Y ahora nos encontramos, dos años después, que cuando abrimos los cajones hay más de 16, 17 millones de euros en facturas. No me parece lógico. Lo ideal hubiera sido, una vez puesto el contador a cero, intentar pagar todo aquello que se va generando, ¿no? No seguir acumulando deuda. Decía su concejal, Manolo Arroyo, que bueno, pues en torno a los 152 millones... 152 millones es la deuda real. Efectivamente. Otro dato más bueno, pues una deuda de 24 con proveedores y otros 8,5 de aplazamiento de pagos atrasados. Efectivamente, esos son los intereses de los que les hablo, ¿eh? Son 8,5 millones, ¿no? No sabía la cifra... No se lleva usted en alegría ni queriendo, ¿eh? No, algunas veces te voy a quitar el sueño. Algunas veces te voy a quitar el sueño. Y lo peor es la parte humana de todo esto, porque cuando te encuentras a empresarios en la puerta de tu despacho pidiéndote que les pagues facturas porque tienen que hacer frente al pago de sus nóminas, esa es la parte más dolorosa de todo esto. Y esas nóminas, sabes que detrás de esas nóminas hay familias y hay personas con nombre y apellidos y esa es la parte más dolorosa de todo esto. Ojalá tuviésemos el dinero para poder pagar esas facturas, pero la realidad es que no han dejado el presupuesto agotado y de aquí a final de año tenemos que hacer muchos encajes para poder hacer frente a los compromisos. Compromisos que además muchos de ellos no son ni nuestros, son compromisos de la anterior corporación. Sí, pero una vez que se entra ya hay que asumirlo todo, ¿no? Lo asumo y tiro adelante con ellos, claro, por supuesto. Porque seguramente el anterior equipo de gobierno también asumiría del anterior, digo yo que eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, el anterior equipo de gobierno lo tuvo más fácil porque fue llegar en 2012 tras una injusta moción de censura porque iban a ampliar el puerto deportivo, que hoy por hoy sigue sin ampliar, y nada más llegar se encontraron con un plan de pago a proveedores, liquidaron toda la deuda que había. Bueno, toda no, porque ahora resulta que... Bueno, esta es la que se ha generado en estos últimos tres años, ¿no? Entonces, pues si lo tuviera más fácil, creo entender que sí, ¿no? Ojalá yo me encontrase ahora la posibilidad de un plan de pago a proveedores. Pero es más, ese plan de pago a proveedores que se basaba en meter todo en una especie de hucha y pedir un préstamo bancario, no se va a empezar a pagar hasta enero de 2016. Ojalá yo me encontrase la posibilidad ahora de meter todo eso en un préstamo y no empezar a pagar hasta 2018 o 2019. Sería diferente... Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, sería mucho más fácil todo. Pero bueno, pese a esto, me imagino que usted con muchas ganas de hacer eso en cajes de bolillos, ¿no? Hombre... Vamos, que no le vea usted con cara de tirar la toa, ya ni mucho menos, ¿no? Y además tengo un buen equipo que está trabajando en intentar sacar esto adelante. Tengo un concejal como Manuel Arroyo que haya demostrado una experiencia... Sí, porque ya es la segunda vez que es concejal de la hacienda. Efectivamente. Y además es la segunda vez porque la primera vez hizo una labor encomiable y tengo mucha confianza en él y estoy seguro que vamos a sacar esto adelante. Solo pido paciencia y comprensión. Lo que pasa es que estos alcaldes de los presupuestos, los números, es un poco como el tema jurídico, es libre de interpretación, ¿no? Entonces, mañana o pasado o cualquier día puede salir otro grupo diciendo bueno, pues no, eso no es así porque hago esta lectura, porque he tenido... Bueno... Que quiero decir que a la hora de explicarle esto a los vecinos es un tema un poquito farragoso, ¿no? Vamos a ver, yo estoy seguro que muchos de los vecinos que nos están viendo ahora son proveedores del ayuntamiento. Ellos sabrán si se les paga o no. Entonces, aquí ya no es cuestión de números, es cuestión de saber si ellos están cobrando sus facturas en tiempo y forma. Yo les puedo asegurar que muchos de ellos van a decir que no y que se les debe tanto o más cuánto. No es cuestión de estirar números, estamos hablando de realidades. Esto le obliga a usted que ya hasta que no se haga un nuevo presupuesto no podrá usted maniobrar como usted quiera, quizás, ¿no? Hombre, efectivamente, con el nuevo presupuesto tendremos más ventajas y más posibilidades y más margen de maniobra para poder... Pero claro, el problema es el siguiente, Paco. Yo hago un nuevo presupuesto para el gasto que tengo que comprometer en 2016. ¿Y qué hago con el gasto que está ahora en 2015 o el que hay pendiente 2014-2013? Es que si hago lo mismo que ellos han hecho, que es pagarlo con el presupuesto de 2016... Yo sé qué solución cabe en ese tipo de... Bueno, pues hacer unos presupuestos reales. Unos presupuestos reales y si tenemos que prescindir del superávit, pues diremos que el presupuesto es lo comido por los servidos. ¿Para qué me vale vender que tengo un presupuesto con 10 millones de superávit o que he hecho una gestión económica maravillosa cuando lo que está haciendo en realidad es dejar de pagar a proveedores? Pues a lo mejor hay que ser más realista y vivir con los pies en el suelo, ¿no? Y decir a los vecinos la verdad. Y decir a los vecinos la verdad, efectivamente. Bueno, vamos con algo más amable, pero en cualquier caso me quedo con ese mensaje que ha dicho usted de hacer encajes de bolillos. Esa es la frase mitípica de aquí. Y seguro que a Manuel Arroyo se le ocurre algo. Marita mágica no, pero bueno, eso es forma de maniobrar, jugar con las cifras, con las partidas y siempre dentro de la... Hay que prescindir de lo superfluo y establecer las prioridades. Lo realmente pragmático, ¿no? Bueno, si siguen atendiendo a los colectivos y oyendo a la gente que lo necesita y además que utiliza el municipio pero al mismo tiempo ofrecen un servicio y yo sé realizar, me refiero a esa firma del convenio con Adisma para la Regulación de la Vigilancia de Aparcamientos. Sí. Bueno, pues... Más tengo que felicitar a la concejala, a Irene Díaz, porque en tiempo récord, no solo 40 días, ha conseguido un convenio de una asociación que ya trabaja para el Ayuntamiento de Málaga, para el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y para el Ayuntamiento de Fongirola. ¿Y esa asociación quiénes son ellos, sabe usted? Bueno, es una asociación que trabaja con personas con discapacidad y con personas en riesgo de exclusión social. Entonces, era una reivindicación nuestra porque detectamos en la anterior legislatura que había zonas esplanadas en el municipio donde había gente que se ponía a cobrar, a cobrar por aparcar, por estacionar, ¿no? Lo que llamamos el típico gorrilla, ¿no? El típico gorrilla, efectivamente. Y lo hacía, además, de una forma apenas sin control, ¿no? Nadie sabía ni tenían garantías jurídicas. Estaban de la mano de Dios y, bueno, podía aparecer incluso una inseguridad dentro de cómo funcionan los gorrillas, ¿no? Prefiera algo que esté arreglado y legislado de alguna forma, ¿no? Entonces, ya nosotros planteamos la necesidad de que había que hacer una ordenanza o suscribir algún convenio con asociaciones para que ese aparcamiento, ese estacionamiento, estuviese regulado. Me consta que la anterior concejala, Ana Macías, estuvo en conversaciones con asociaciones locales y también la ha hecho la nueva concejala de Asuntos Sociales, Irene Díaz. Pero ante la incapacidad de las asociaciones del municipio de poder liderar un proyecto de esta envergadura, hemos recurrido a una empresa más de ámbito provincial, que va a generar en Benalmádena, en principio, unos 10 puestos de trabajo. ¿Y estos puestos son gente también con discapacidad? Gente con discapacidad o en riesgo de exclusión social. ¿Y serían de aquí de Benalmádena? De Benalmádena. Ah, ¿de Benalmádena? ¿Es una condición que han puesto ustedes? Además, van a ir debidamente uniformados, debidamente identificados, y desde aquí quiero decir a los vecinos que eso es así, porque además se ha establecido en el convenio que se ha firmado con Adisma, el pago del estacionamiento es voluntario, es la voluntad, a nadie se le exige que pague, pero la gente tiene también que entender, es un discapacitado o una persona que no tiene nada más que el ratito que echa allí, porque está en riesgo de exclusión social, que les ayudemos, que colaboremos, porque de esa cantidad ínfima que daremos por aparcar, una parte, un porcentaje muy pequeño irá para el ayuntamiento, y otro porcentaje para ayudar a estas familias. No sé si me lo has dicho, ¿qué zona de aparcamiento son? Pues mira, son el aparcamiento que hay justo al lado del campo El Tomillar de fútbol, el aparcamiento junto al lado del Sea Life, el aparcamiento cerca de la playa El Lecobussier, y alguno con otro más por ahí, y vamos a intentar en el futuro que haya alguno más, pero de momento son esos. Bueno, una forma, bueno, eso también, hombre, cuando vas a... Y me van a permitir ustedes, porque es algo muy coloquial y muy de la calle, a veces, alcalde, si usted me entiende, cuando vas a un sitio y ves un corrillo, bueno, le das el dinero porque le estás ayudando, pero te quedas un poco porque no está eso regulado, ¿no? Claro. Pero cuando sabes que es un colectivo con, en este caso... Con entidad propia. Efectivamente, bueno, pues ya uno se siente de otra forma, que no es por discriminar a nadie, pero son sensaciones, ¿no? Una seguridad. Efectivamente. Aparte de la persona que está allí, le estás dignificando una labor que estás realizando, ¿no? No está dejado de la mano de Dios, ¿no? Y no es el típico gorrilla que te crea inseguridad, que dice, le voy a tener que pagar porque el coche me la daña a la vuelta. Hombre, que igual no pasa nada, ¿no? Pero bueno, te crea esa sensación extraña, ¿no? Y estas personas van a estar dadas de alta a la seguridad social, van a poder cotizar, yo creo que es un convenio... Sí, que son diez personas de Benalmádenas trabajando. Sí, yo creo que... Más discapacitados que tienen más difícil la insensión laboral. Efectivamente. Yo creo que es un convenio bastante beneficioso para Benalmádenas y vuelvo a felicitar a la concejala por... ¿Y cuándo empiezan a funcionar, alcalde? Pues, en teoría, creo que empiezan a funcionar de inmediato. No sabría decir el día exacto, pero en los próximos días... Sí, sí, en su convenio y todo, sí. Además, la gente los va a reconocer porque están debidamente uniformados y debidamente identificados. Benalmádenas, municipio turístico, es importante... De eso vamos a hablar luego, pero es que me va a dar pie. La limpieza, las buenas vistas, la seguridad es vital. Le digo esto por la reunión que mantuvo usted ya con el nuevo comisario de la Policía Nacional. Bueno, que es importante dejar acuerdos, reunirse, establecer una afinidad de criterio, cómo actuar, en qué cosas hay que incidir, ponerse de acuerdo también con la Policía Local, porque hay funciones que no le atribuyen a ellos, sino a la Nacional. Y bueno, todo esto el alcalde le pilla por medio. Bueno, esta visita que he tenido esta semana, de Julio Rol, que es el nuevo comisario de la Comisaría de Policía Nacional de Benalmádenas y Terremolinos, era una visita institucional, pero que aún así hemos aprovechado para poner encima de la mesa reivindicaciones que tenemos como ayuntamiento. A la visita le acompañó el comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Málaga y aprovechando que estaba por ahí, pues le pusimos encima de la mesa el tema de la mayor presencia policial en la calle y un tema que nos está preocupando por la competencia desleal que generan, que es la venta ambulante, la venta ilegal ambulante. Entonces, pues en esa reunión estuvo el jefe de la Policía Local y tratamos de diferenciar los dos cuerpos de policía. Nosotros queremos una policía local que haga cumplir las ordenanzas municipales, que creo que es la función principal de esa policía local, y queremos una Policía Nacional que vele por la seguridad. Que ambas son compatibles, ¿no? Y que una no tiene que dejar de hacer unas tareas para centrarse en otras, ¿no? Pero que cada una tiene su cometido y que quería dejar bien claro que quedase diferenciado. En ese sentido, le dijimos al comisario de la Policía Nacional que nosotros teníamos un dispositivo que ya está en marcha, se puso en marcha el fin de semana pasado, un dispositivo para la lucha contra la venta ambulante en colaboración con la policía local de Torremolinos y que sería de gran ayuda si la Policía Nacional se pudiese sumar a ese dispositivo. Entonces, la Policía Nacional nos dijo que sí, que se iba a sumar a ese dispositivo. Es más, estaban pensando en un dispositivo para la lucha contra el fraude en la venta de artículos piratas, falsos y tal, y parece que vamos a llegar a un... Porque aquí Alcalde, su estima lo permite, efectivamente, entre Torremolinos y Benalmadera, porque se suelen poner los paseos marítimos, ¿no? Sí. Y bueno, esto es un tema muy profundo porque es más allá de... Son mafias las que detrás, porque son tantos artículos, tanta cantidad, que es un tema, sería otro debate, ¿no? La inmigración y demás. Pero en cualquier caso, en cuanto a intentar paliar, repeler, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que están haciendo daño a los comerciantes, pero explicaba y quería que quizás en eso incidir, porque creo que coincide lo que usted dice, que dadas la Torremolinos, Benalmadera, ese paseo marítimo, porque cuando llega la policía avanzan y van corriendo o se van andando. Si llegan a Torremolinos y sigue el mismo criterio de actuación, pues llega un momento que tendrán que coger y ir a otro sitio. No sabemos dónde ni cómo, pero eso ya sería otro debate. Claro, era una de las cosas que hacían los que practicaban la venta ambulante, ¿no? A partir de que la policía actuaba aquí, ellos pasaban a Torremolinos y la policía no podía hacer nada. Y cuando actuaban en Torremolinos venían aquí. Si eso se hace de forma coordinada, pues evidentemente los deja sin margen de maniobra. Tienen que coger su mercancía y desaparecer, ¿no? Que entiendo que es un problema grave porque muchas familias se dedican a esto porque no tienen otro modo de vida. Sí, pero que eso es un tema que usted no puede resolver como el clave. Pero claro, yo creo que el tema es bastante más profundo y bueno, a nadie le puede negar que venga a este país a prosperar, ¿no? Claro, porque en cualquier caso, a usted, claro, la primera presión que tiene, bueno, es, bueno, los comerciantes. Hombre, ellos pagan sus impuestos. Negocios estables. Efectivamente, y esa, el tener venta ambulante es una competencia desleal. Claro. Porque están vendiendo a mitad de precio, pero venden a mitad de precio porque no pagan la mitad de los impuestos ni las tasas que pagan los comerciantes. Nada, 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 no pagan nada. Efectivamente, no pagan nada. Entonces, pues, la verdad que... Claro, entonces es un problema, es un problema, sí. Y esa afinidad de criterio, bueno, ya también usted con el alcalde de Torremolinos apuntó algunas cosas a hacer de manera mancomunidad y también el tema policía, con otros aspectos también se pueden poner de acuerdo, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho, uno de los temas que salió en esta conversación con el comisario de la Policía Nacional, bueno, Torremolinos está planteando, todavía no hay un proyecto definitivo, pero está planteando sacar lo que es la comisaría de Policía Nacional del centro de Torremolinos. Sí, bueno, usted me dijo en el anterior programa, efectivamente, un lugar céntrico. Y yo dije, bueno, ponerlo en la frontera, se lo voy a insistir el otro día, ¿no? Le dije, mira, esto tenemos que buscar, y le pareció buena idea, porque con menos recursos podían dar servicio a las dos ciudades y nosotros tenemos esa reivindicación permanente de una comisaría de Policía Nacional para Benalmadena, pero si se construye una gran comisaría que esté cerca de los dos municipios, pues podría ser beneficioso para ambos, ¿no? Alcalde, entramos en los últimos cinco minutos. No me quiero dejar esos temas en el tintero. Ayer se inauguró el puente de la Viñuela, una obra, bueno, que se hizo durante el mandato, pero ahí está, y en cualquier caso de Benalmadena. Sí, correcto, correcto. Es una obra que ese proyecto de la Viñuela, esos fondos FOMI del año 2007, que lo solicitó y se planificó en la época de Javier Carnero, que se ejecutó en la época última del Partido Popular. Increíble, ¿eh? Algo que cuando un alcalde luego llega el siguiente, luego es el tercero, ¿no? Efectivamente, y que nos va a tocar pagar a nosotros, porque resulta que todo el camino de la Viñuela... No se ha pagado. Bueno, no había una consignación presupuestaria para hacer frente a esa obra. Ahora, gracias a esa visita que tuvimos a Madrid y pudimos recuperar esos FOMI, hemos encontrado una vía para aplicar parte de ese dinero en lo que había que devolver al pago de estas certificaciones. De hecho, ya hemos pagado parte de esas certificaciones con cargo a los FOMI del año 2007, aquellos que había que devolver. Con lo cual, pues, creo que alguien lo empieza, lo redacta, lo proyecta, alguien lo ejecuta... Algo le toca a usted también, ¿no? Y a nosotros le toca pagarlo. Y bueno, sobre todo, alcalde el suspiro, ¿no? Porque cuando usted pudo recuperar ese dinero y tal... Sí, sobre todo porque no voy dejando esa deuda atrás, ¿no? Se termina la obra... Porque si no, me imagino que tendría usted que sacar dinero de otro sitio, no sé. No se me ocurre... Plantear una resolución extrajudicial de crédito, buscar en partidas que no se hayan agotado... Sí, pero eso sería quitar dinero de otras... De otras partidas, efectivamente. Claro. O llevarlo a los presupuestos del año que viene. Bueno, en cualquier caso, una obra que en un lugar, bueno, pues, interesante, porque se abre otra vía, más comunicada... Para desarrollar toda la zona de la Viñuela. Actualmente, los vecinos que viven en la Viñuela solo tenían una salida, que era a través del pueblo, a través de un camino pequeño, un camino prácticamente rural, ¿no? Que ha existido durante muchos años en Veralmádena y ahora pueden salir por una vía con dos carriles... Se le va a dar que lleve mucha más vida, porque, bueno, ya se puede ir con... Va a ayudar a desarrollar lo que es la zona. Alcalde, el plan de choque limpieza. La otra semana hablamos y, bueno, pero parece ser que ya han desaparecido muchos muebles de la calle, no me dicen los vecinos. O algunos. O algunos, bueno, es... Ahí tiene usted un tema inundito, ¿eh? Sí, sí. Además, es uno de los problemas que más me preocupa y de los que más hincapié estoy haciendo a todo mi equipo de gobierno y a mi equipo de trabajo. Yo quiero que se le entreguen en la limpieza. Pero hubo un detalle, alcalde, y no es que no lo quiera decir, porque es que no quiero que se le pase, que decía usted que contaba con menos operarios por aquello del plan de empleo que... Efectivamente. Nosotros, este invierno, todo el mundo recordará a esos 200 operarios que entraron en el plan de empleo que puso en marcha la Junta de Andalucía y estaban con un cepillo en recogedor aquí a la entrada del municipio. 200 personas. Esas 200 personas ya no están. Esos planes de empleo finalizaron. Y nos encontramos con la plantilla de los servicios operativos, que son 35 barrenderos para todo el municipio, teniendo en cuenta que habrá alguno de baja, el que está de vacaciones, con las barredoras, que muchas de ellas están paradas porque no tenemos dinero para suministros ni para recambios, ¿no? Y es un problema. Entonces, ya esta semana vamos a contratar, hemos conseguido, a través de una consignación presupuestaria, quitándole otras partidas, que al final esto es lo que no va en lágrimas va en suspiro. Quitándole otras partidas, vamos a contratar 12 operarios para la próxima semana para ayudar en esas labores de limpieza, para reforzar ese servicio. Sobre todo cuando vas por las calles, ves esos con los llenos, los muebles. A mí me apena. Ahí también los vecinos también tienen que aportar... En ese sentido, vamos a poner en marcha una campaña que pondremos ya en marcha... Creo que hoy ya se quedaban puestas las vallas. Vallas institucionales, a través de radio, a través de televisión y a través de prensa escrita. Concienciar. Concienciar. Hay que concienciar, pedirle a la gente civismo, que la madera esté limpia, es responsabilidad de todos. Respetar los horarios. En el mismo sentido, a la policía local se les ha pedido que sancionen a aquellas personas que no cumplan con la ordenanza y que, por ejemplo, dejen una bolsa de basura en una papelera o depositen la basura fuera del horario o no metan, por ejemplo, el reciclado dentro de los contenedores o lo dejen fuera. Y eso de los muebles, me imagino que también, hay un teléfono donde llamar y te lo recogen unos días establecidos. Hemos ampliado el horario porque ese teléfono funcionaba solo de mañana, ahora ya funciona hasta las 9 de la noche y, bueno, lo que le pido a los vecinos es que sean cívicos, que llamen a ese teléfono, que todos tenemos que tirar muebles, sí, pero vamos a hacerlo de una forma ordenada. Somos un municipio turístico y entiendo que es responsabilidad del ayuntamiento recoger la basura, pero es responsabilidad a los vecinos no dejarla en la vía pública. Yo me indigno cuando veo a muchos vecinos y lo digo porque cada vez es una práctica más habitual con la bolsa de basura en el retrovisor puesto o cuando llegan al contenedor y en vez de depositarla dentro te la dejan en los aledaños. Y ves el contenedor vacío y se baja del coche. Yo creo que eso al final, el vecino que hace eso no puede quejarse de la suciedad del municipio porque eso es proliferación de ratas, de cucarachas, de suciedad, una mala imagen para el municipio y aquí tenemos que contribuir todos, tenemos que ayudar todos. Entonces aquí, yo no voy a aludir la responsabilidad que nos toca como administración. hombre, por los años que nos llevo haciendo información municipal, y ahora tengo la suerte de hablar con muchos de los vecinos, que en ese tema y en el tema de los perros, no los perros, sino cuando se hace que tal, los propios vecinos a veces no ven mal que se sancione, pero no sancionar por sancionar, sino porque ya ha llegado un punto que dice hasta aquí no ha llegado. Que quiero decir que no sería una medida impopular. No, no sería porque la gente tiene, los vecinos tienen que conocer sus ordenanzas. De todas formas, estas primeras semanas que está durando la campaña, esta desensibilización sobre la limpieza, las órdenes que tiene la policía local es de apercibir, de decirle a la gente lo que puede y no puede hacer. a partir de que la campaña lleve una semana o dos en la calle y la gente sea consciente de que se va a sancionar, la policía tiene que actuar, tiene que actuar y yo creo que la policía cuando va por el centro del arroyo y ve un contenedor lleno con cartones y sabe de qué comercios son, lo que tiene que hacer es entrar a ese comercio y decirle al comerciante que no son horas no son horas de tirar los cartones y si los tienes que tirar dóblalos y los metes dentro de la... Pero al final de la tarde, noche... Pero no los dejemos porque no los dejemos los aledaños de la isla económica. Sobre todo cuando eso, bueno, cualquier calle, entiéndame, pero cuando es una zona céntrica más concurrida, pues como que... Claro, es que al final pasa el camión de la basura, recoge y a las tres horas está otra vez todo sucio porque la gente llega y lo deja otra vez todo. Entonces, yo no quiero eludir la responsabilidad que nos toca como administración, pero les quiero pedir a mis vecinos que sean también consecuentes y que entre todos ayudemos a mantener a una velalmadena más limpia. Alcalde, digamos ya que siga apurando los últimos segundos, que tenemos la feria del pueblo ya mismo hoy. Está aquí ya. ¿Le gusta? Bueno, me imagino que le gustan las ferias o no? Bueno, yo en mi faceta de músico he tocado en muchas ferias. En muchas ferias, ¿no? En muchas ferias. Y, hombre, no es lo mismo ir... Ser alcalde, ¿qué música? Claro, no es lo mismo. Como músico eran muchas horas de trabajo. Yo creo que el alcalde va a ser más. De alcalde van a ser más horas, pero yo me lo paso bien con mis vecinos, ¿eh? Me encanta hablar con la gente. El otro día estuvo usted en el aniversario de la Peña de la Cruz, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué tal? Bien. Muy bien, muy bien. Paso a una gente muy entrañable, ¿eh? Sí, gente de pueblo, vecinos míos, 27 años ya y que sigan otros 27 y otros 27 más después. Hombre, lo que ha conseguido la Peña, la Peña ha conseguido hacer pueblo. Sí, sí, la verdad que... Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, pues, allí los estuve acompañando un ratito y me lo pasé muy bien con ellos porque son gente muy cercana y muy amable y, además, muchos son vecinos míos. Yo vivo en Mela Madena Pueblo. Ah, me gusta estar bien. Sí, sí, sí. Bueno, hombre. Entonces está usted en casa. Nunca mejor dicho. Yo soy arroyero. Arroyero, pero... De nacimiento. Pero... Pero actualmente vivo en vez... Cruzó la frontera, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que quiero decir también. La frontera ya hay que desaparecer. Somos un solo municipio. Pasa algo en fuera con los bolicheros, la gente de fuera, ¿sabes? Sí, pasa un poco parecido, ¿no? Eso ya es casi simpático, anecdótico. Totalmente. Alcalde, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Paco. Y bueno, que ahora vamos a hacer un breve paréntesis en el mes de agosto pero luego en septiembre volveremos y, bueno, también me imagino que nos veremos en feria y cantidad de eventos Sí, seguramente, seguramente, sí. Donde seguiremos hablando y usted nos irá contando cosas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y nos vemos en la feria en la Feria de la Manera Pueblo. Pues con esas palabras nos quedamos. Gracias y hasta después de verano en este formato. Gracias.